...Bruni pasó debajo del aro, soltó ahora con Robertson, otra vez Bruni, tiene que tirar un segundo, Bruni, afuera, el rebote lo pelearon varios, se lo quedó, nada, nada, no fue nada, no fue nada, se la queda ahora Marín, no fue nada dice, para, para le dice Vasconcelo, a jugar con el reloj muy redondo, 1'15 para el final del partido, quiere sacar que enreda Marín para 3, triple de Poirredón para helar la noche del Chivo era el momento, para mí no fue infracción, yo no vi infracción, bien los árbitros dejando jugar y encontró justamente el triple Sánchez, triple de Liniers pidiendo permiso, entró la pelota como la de Bruni, no se rinde el Liniers presiona toda la cancha, Catete se tiró, falta cruzada Marín, que se enoca con Mauricio Vago, que tienen buena relación ah, pero ¿quién es el que está ahí, que saltó desde la tribuna? no, 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 estaba atrás ahí sí, sí, parecía, ¿no? de la tribuna bueno y Catete cara a cara con Janino Marín y Vago discutiendo en buenos términos, pero hasta por ahí nomás te diría Vago está enojado de la jugada anterior en la que...